Hola, 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 hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy estamos aquí con los pollos de engorde y se recuerden que dije que personalmente a mí me habían engañado comprando dos pollos, la cual yo pedí a todos que sean pollos de engorde y cuando eran bebitos todos eran blanquitos y actualmente casi todos son blanquitos, digo casi porque yo en el video anterior dije que hay dos pollitos que no son pollos de engorde, que estarían como colados pero a nosotros nos hicieron pasar como pollos de engorde y ahora que ha pasado tres días a cuatro días del video anterior puedo demostrarles que sí, efectivamente lo más probable y lógico es que se hayan confundido cuando eran bebitos ya que se parecían, cuando eran bebitos se parecían mucho, si se dan cuenta de atrás incluso parece un pollo engorde, el que se ha confundido viene a ser este pollito de acá y el pollo que está acá, esos dos son los dos únicos pollitos pues que la verdad se han confundido y los demás se ha estado viendo detallado y si son pollos de engorde por las características que cada pollito muestra, si no, son pollos de engorde, la verdad muy bonito y todo eso pero quería decirles que esos pollos probablemente son pollos de raza criollo, en qué sentido, porque si ustedes se dan cuenta primero vamos a empezar con este pollito, un pollo de engorde ya les dije es blanco al 100% pero fíjense que este pollo así parece un pollo de engorde, así si tú le agarras así fácilmente pasa como uno de estos pollitos de engorde pero si ya vamos poniéndole acá y vamos soltándole una alita para que puedan ver miren ya el ala lo tiene color negro y ahora lo ponemos completo fíjense cómo está su alita prácticamente no va a ser del color blanco va a ser un color de por lo menos sus alitas lo va a tener color negro con un poco de amarillo así que amigos este es el primer pollito y el otro pollito pues viene a ser un poco más amarillento pero vamos a atraparle pero miren su plumaje no tiene plumaje pollo de engorde no como les dije así parece un pollo de engorde pero cuando saco mi dedo ya vuelve a su color natural y lo más probable casi estoy a un más de 50% seguro de que estos pollitos no son pollos de engorde y si son pollos de raza criolla así que amigos lo más lógico viene a ser que la persona que nos ha vendido se ha confundido o tal vez se agarra otro poquito como era amarillo igual que los pollos encima eran pequeños se hayan confundido actualmente ya nos vamos dando cuenta que las demás aves si son pollos de engorde por lo menos amigos menos mal que no se han confundido con la gran mayoría solo nos han metido los pollitos de otra raza que vienen a ser estoy suponiendo que serán criollas y no son los pollos de engorde porque si nos damos cuenta miren cómo son los pollos de engorde tomas más voluminosos en el sentido de su cuerpito son más gorditos su postura su compostura es un poco más ancha y se puede notar no gran diferencia que obviamente están quedando pequeños porque ustedes saben que los criollos son siempre son aves como también justo están ellos dos ahí están veis prácticamente no son al 100% no son al 100% bueno son criollos eso es lo malo pero no son ni al 50% de los engordes así que amigos ya saben que vamos a hacer con estas aves pues es muy fácil lo voy a seguir teniendo lo voy a seguir criando como se han acostumbrado todos juntos pues todos juntos van a seguir creciendo saben cuál es lo negativo es que va a haber un punto donde los pollos de engorde van a sacar ventaja en el sentido de que van a crecer más más rápido y van a engordar más rápido que los pollos criollos y si ustedes se dan cuenta amigos acá tenemos a los pollos de engorde entonces si ustedes se dan cuenta como tenemos aquí a los pollos de engorde y al fondo tenemos a los pollos criollos ya hay una ventaja miren comparen a este de acá con este de acá hay mucha ventaja no y aquí a 15 días más la ventaja va a ser enorme y lo más probable es que a este pollo criollo y al otro pollo criollo los pollos de engorde como son más corpulentos les lastiman aparte de que les lastiman prácticamente internamente los daña y cuando una ave está dañada internamente no tiene recuperación amigos entonces amigos lo que podría hacer es que se quede una semana más cuando ya vemos una pequeña este cuando ya vemos una pequeña un pequeño cambio de que ya los pollos empiezan a ser aplastados los dos pollos podríamos sacarle de este lugar no nada más dejarle a los pollos de engorde ya que si lo dijo a los pollos criollos van a ser aplastados por los pollos de engorde aunque digan que no yo sé que muchas personas van a decir no no va a ser aplastado pero amigos de lo más lógico que cuando los pollos crezcan lo pides en la plaste y aparte los pollos de engorde pues son bien toscos no cuando tú le das el alimento cuando tú le pones de agua solo se meten parece pues un poco más toscos en el sentido de otras racitas y ahí es donde aplastan a los criollos y es donde sufren las consecuencias así que amigos ya saben ¿no? lo mejor sería separarlos pero no ahorita de acá una semana o de acá 15 días ¿no? mejor que de acá 15 días ya los separamos a los dos pollitos nada más aparte porque los pollos de engorde los demás que si son pollos de engorde como estos de acá ellos si se van a quedar acá hasta que crezcan hasta que termina su etapa de inicio su etapa de crecimiento y su etapa de engorde ¿no? ya saben todo esto pues prácticamente de manera casera en casa vamos a dejar ahora sí ya con la comida llena con el bebeiro limpio ya nosotros vamos a ir a hacer un poco de limpieza al otro lado así es amigos un pequeño resumen de lo que ha pasado ¿no? a veces se confunden pero lo bueno es que no hacen grandes cantidades nada más eso quería informarles que este pollito ha sido confundido y erróneamente ha venido con pollos de engorde entonces en total nosotros habíamos comprado 11 pollitos ¿no? entonces si de los 11 pollitos 2 son criollos 9 son los pollos de engorde que nos va a restar amigos solo 9 pollos de engorde vamos a tener para poder venderlo bueno de todos modos a los 9 pollos de engorde entonces vamos a hacer que vivan todos venderlo y para la siguiente comprarnos 20 el doble porque en esta temporada la meta era criar 10 y pues la siguiente cuando terminamos ya va a ser 20 amigos así que ya saben es muy bonito esto la raza que sea es bonito este tipo de crianzas recuerden les mando un abrazo un saludo y nos estaríamos viendo el día no el día de mañana sino más tarde haciendo vídeos de las demás gallinitas para saber cómo se encuentran chau 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 chau